Hola gente, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Esta vez voy a presentarles un tip para aquellas personas que les está costando llegar a ciertas posiciones o ciertas distancias en el diapasión. Muchas veces me llegaron alumnos con consultas sobre cómo estirar los dedos y algunas técnicas como por ejemplo usar una pelota de tenis entre cada dedo, ir abriendo, haciendo ejercicios así para abrir la mano. En fin, yo lo que recomiendo en esos casos es simplemente tocar el instrumento. Hay ciertas posiciones y ciertas escalas que de por sí nos van a ir ajustando la mano a lo que vamos a hacer musicalmente. El motivo principal de esta presentación, este vídeo, es romper con el mito de que hay que tener una mano con una apertura muy grande o una mano grande o lo que sea para poder tocar ciertas cosas. Básicamente todo se resume a una interesante solución que yo le llamo como el dedo pivot, que por ahí para aquellos que conocen de básquet o les gusta, tiene un concepto similar al pie de pivot. La idea es que en vez de tener que estirar demasiado los dedos para llegar, simplemente lo que hay que hacer es usar el dedo gordo en una misma posición, no sé si se va a apreciar desde el vídeo, pero el dedo gordo que va detrás apoyado en el diapasón, queda en la misma posición, lo único que hace es que rota y eso sin mover la mano, mejor dicho sin mover el dedo gordo y la posición de toda la mano así en bloque, nos permite llegar a cualquier o a grandes distancia del diapasón. Entonces, yo siempre lo muestro como ejemplo de que, si yo quiero, sin correrme de una misma posición, yo podría llegar, por ejemplo, del traste 3 al 11, yo obviamente estoy exagerando, pero ahí se ve traste 11 traste 3 e incluso traste 2 si lo exagero un poco más y lo único que estoy haciendo es este movimiento de rotar el dedo gordo en una misma posición entonces, ¿qué pasa? las posiciones de escalas que son un poco más amplias usando esta técnica no se las van a hacer tan difíciles y nos van a permitir tener un poco de mayor fluidez también al pasar las escalas estén en la sección del diapasón que sea pues lo más grave obviamente va a ser más ancho pero siempre con la misma técnica del dedo pulgar voy a ver si puedo tocar la escala ahí, de manera que se vea voy a tocar con el dedo gordo en la mano derecha pero ahí toqué toda la escala y mantuve el dedo gordo en el mismo lugar simplemente ese juego de mantener el dedo gordo en el mismo lugar y rotándolo bien, ese es el tip de esta lección así que todos aquellos que crean que tienen que por ahí abrir un poco más la mano o los dedos o la distancia entre los dedos yo estoy seguro que esta es la técnica para para sortear esas trabas o esas creencias y nada después la manera en la que los dedos se van a ir abriendo es naturalmente tocando las escalas, los acordes lo que uno tenga que tocar si en el caso de los acordes hay algunos acordes como por ejemplo una tría disminuida que puede llegar a exigir un poco ahí la apertura de la mano pero como en la mayoría de los casos casi todo es una cuestión de técnica si tenemos la mano así bien perpendicular al diapasón y pretendemos abrir los dedos para alcanzar esos tres trastes va a ser muy difícil entonces en este caso lo que se hace es rotar un poquito la mano no sé si se aprecia pero en vez de tenerla así derecha se rota un poquito entonces así logramos incrementar la distancia entre el dedo índice y el meñique tenemos un poquito más de alcance y de esa manera es que con un poquito de práctica podemos llegar a hacer este tipo de aperturas en el instrumento así que bueno esto último fue de llapa no lo tenía pensado pero bueno en el vídeo surgió así que no se olviden practiquen el uso del pulgar como pivot van a poder llegar a a las distancias que necesiten para tocar y en el caso de los acordes fíjense de rotar un poquito los dedos en vez de tener los derechos los tuercen un poquito así los acuestan y van a tener un poquito más de alcance y probablemente ahí ya empiecen a a poder tocar esos acordes en distintas posiciones o en posiciones que por ahí normalmente son más locas o incómodas así que bueno les agradezco y nos vemos en el próximo vídeo no se olviden de suscribirse y si les gustó la lección o alguno de los otros vídeos que están en mi canal por favor recomienden posteen y hagan suscribir a otras personas y también pongan likes que todo sirve para llevar adelante este canal bueno nos vemos la próxima gracias gracias